A través de una transmisión en vivo, nuestra universidad será anfitriona del Tercer Foro Nacional de la Red UAGAIS, que aunará a todas las universidades públicas y privadas los días 4 y 5 de abril. La Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social invita a participar del encuentro libre y gratuito. Podrán asistir todas las personas interesadas en la temática, sean o no de universidades adheridas a la Red UAGAIS. Se desarrollarán conferencias magistrales de referentes en sustentabilidad universitaria y se presentarán programas y grupos de trabajo de las universidades miembro.